Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y estoy contento hoy, tengo un pequeño update, un gran update, para los casos y para las personas que tienen TPS, Estado Temporario Protegido, aquí en Estados Unidos. Así que el 1 de noviembre de 2019 hubo un anuncio, noticias del Departamento de Seguridad Nacional, hablando del TPS, y están hablando específicamente para casos de TPS de Haití, de Sudán, de Nicaragua y de El Salvador. Así que lo que han hecho es que van a dar una extensión automática hasta el día 4 de enero del año 2021. Y eso es parte del caso de Ramos contra Nelson, que es un caso porque la administración de Trump decidió terminar el programa de TPS y hubo una demanda en contra de eso. Y luego hay una injunción. Básicamente hay un paro ahí, mientras que los jueces evalúan la decisión del presidente de terminar el programa. Pero mientras han extendido la autorización de trabajo para cada persona que tiene TPS, y eso es automático. No hay que reaplicar para otro permiso de trabajo. Está extendido automáticamente. Si usted tiene dudas, si tiene preguntas acerca de eso, por favor llame a mi oficina. Felicidades. Si estaba ansioso en esa situación, pues tiene por lo menos un año más para arreglar su situación o para ver si califica para otro remedio o algo así. Y si está en eso, por favor que venga a nuestra oficina. Podemos ver y darle por lo menos una consulta legal para ver qué chances, qué opciones, qué estrategias más le conviene para mejorar su estado migratorio. ¿Ok? Gracias. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. 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 Gracias.